Trabajadores del Instituto de Bachillerato del Estado de Guerrero denunciaron acoso y hostigamiento laboral por parte del director general Ernesto Ávila Damián. Estamos en la necesidad ya de iniciar un paro indefinido, debido a que en las últimas semanas el director general Ernesto Ávila Damián, en contubernio con su secretario particular, Arón Díaz Pliego, han amedrantado a nuestros compañeros. También presentaron documentos donde se les advierten descuentos de sus prestaciones laborales por un ajuste de tabulador. Desde un principio, el día 2 de agosto, hay una circular que el señor Ernesto Ávila Damián nos envía, donde nos dice que nos va a reducir el salario. Supuestamente que porque son indicaciones de la ciudadana gobernadora, es una circular que firma su director de finanzas, el maestro Giovanni. Entonces, ese día nosotros nos pronunciamos total rechazo a esta reducción salarial, que no tiene ningún sustento legal. Ante esta situación, los trabajadores realizan un paro indefinido y mantienen tomadas las instalaciones de las oficinas centrales ubicadas en la colonia Cebetis. RTG Noticias, Felipe Zurita. Ahora, antes dices, el momento de fijar el capítulo 2 de agosto, ¿qué es lo que pasa? Gracias.